bueno amigos esto es hoy en hacer su canal de poco masters y estamos de nuevo acá en el canal para configurar un nuevo tablero compi y esta vez estaremos configurando el tablero compi de eco y de tiplo son recuerden que este compi pues era digamos un poco flojo no era tan malo pero no era tan utilizado porque realmente éste queda bastante opacado por el daño que podía ser aunque no era tampoco tan malo sin embargo con este tablero o sobre todo con el tablero de tres repeticiones pues ha ganado un incremento de daño bastante bastante considerable y tiene un tablero que me gusta bastante si lo tuviera yo 3 de 5 lo hubiera hecho aunque tengo a charizard también me gusta probar diferentes compias si están del mismo tipo que les quiero decir si no tienen a charizard y tienen a de eco con de explosion y no les llegará a salir en el aniversario pues les recomiendo que hagan el tablero porque su daño en área es bastante bastante potente ok vamos a ver este primer tablero donde de primero abarcaremos lo que vienen siendo las casillas azules que agregan estadísticas planas al compi le estamos agregando 20 de salud 20 de defensa 15 de ataque especial 10 de defensa especial y 20 de velocidad piense que le estamos dando 6 de poder a estallido y le estamos dando 16 de poder a su lanzallamas también en las casillas rojas que muy genial me parece a mí que para su primer tablero tenga el llena barras de estallido también tiene llena barras para lanzallamas y tiene recupera puntos de movimiento para especial x que está que está por acá y esta que está por acá que tiene como nombre no nos vemos por vencido no nos damos por vencido que también tiene la probabilidad de ser recuperado su punto de movimiento recuerden que este movimiento nos da evasión y nos da velocidad aparte de que nos puede curar la salud porque recuerden que el estallido pega más fuerte si tiene más alta la salud sólo el 100% pega al 100% ya después de ir para abajo empieza a pegar un poco menos piense muy bien que es importante estabilidad porque curarlos es muy bueno obviamente es como una poción por así decirlo y básicamente personaje va a detener la salud siempre lo más alto que se pueda también por eso tiene evasión para tratar de que le fallen los movimientos ok vamos a pasar a este tablero de dos repeticiones donde ya nos vamos un poco más a estallido porque realmente es donde se saca el poder o la bestialidad del daño de el diplomado que vamos a hacer ver de nuevo las casillas azules estamos agregando 20 de salud 5 de defensa 10 de ataque especial 5 defensa especial y 25 de velocidad ahora si le estamos dando 15 de poder a estallido que es bastante porque si toma en cuenta que es un movimiento que tiene 130 y tanto de poder que es bastante bueno y que si lo tienen 5 de 164 160 y tanto me parece que está bastante bien estamos dando 15 poder más y recuerden que el poder pero o sea realmente lo que da más potencia al movimiento este entonces le estamos dando también llena barras a este estallido porque es importante para nosotros que el compi pueda llenar barras mientras va haciendo el daño y aparte piense muy bien esta pasiva que tenemos acá que es el recupera puntos de movimiento para no nos damos por vencido y aquí tenemos el no nos damos por vencido este pericia curativa es esto recuerden que les dije que es como básicamente una poción se cura el personaje por un porcentaje de vida pero recuerden que con la pericia curativa lo que hace esta pasiva es aumentar la salud que recuperamos con los movimientos que obviamente recuperen salud del usuario así que va bastante genial porque pues digamos que podemos aumentar un poco más la salud de lo normal ok tenemos esta pasiva amarilla de acá a la izquierda fíjense muy bien que tiene como nombre movimiento compis críticos aumentado más uno básicamente lo que dice es tras aumentar humo perdón tras usar un movimiento compi aumenta las probabilidades de aceptar golpes críticos del usuario es decir realizamos el movimiento compis y ganamos uno de probabilidad de crítico esto está bastante bien para llevarlo digamos con compis que no den crítico está bastante genial porque me parece a mí que si le dan crítico potente es precioso de hecho le tiene que dar crítico potente a mi parecer porque son compis que hay que llevarlos con alguien que les dé crítico para que realmente saquen todo su potencial ok vamos a ver ahora los tableros de tres repeticiones que les traigo varias configuraciones y suscribirse al canal si no se han suscrito porque ya salió la super mega animación de suscribanse y ahora veamos este tablero que está por acá fíjense muy bien porque en este tablero hay amor en este tablero hay amor y hay poder tenemos 20 de salud 5 de defensa 10 de ataque especial 5 de defensa especial 15 de velocidad no sé cómo llamar este tablero probablemente se le llame algo así como no sé este potenciado o algo así porque realmente estamos utilizando dos pasivas que van a potenciar nuestro compis ok estamos dando solamente 3 de poder a nuestra a nuestro estallido y 4 de poder a la llamarada porque fíjense que es más importante dar estas pasivas que van a dar potencia a nuestro compis que realmente darle poder a nuestro movimiento porque realmente vale la pena fíjense muy bien tenemos llena barras para este estallido y acá arriba tenemos una pasiva que se llama pero yo con potencia puntos de salud más 5 que aumenta la potencia de los movimientos en proporción a los puntos salud restantes del usuario mientras más salud tengamos más duro vamos a pegar por eso es importante también curar a nuestro compis eco siempre tiene que ir preferiblemente con la salud lo más alta que se pueda tenemos por acá abajo dos pasivas más una que es la de acá abajo que se llama evasión impulsora y básicamente lo que se aumenta la potencia de los movimientos mientras más haya aumentado la evasión recuerden que es un movimiento no nos damos por vencido sube la evasión además le estamos dando esta casilla amarilla que se llama daño evasión más dos a veces aumenta la evasión del usuario si es atacado digamos que recibimos el daño de esto hay muchos personajes que realmente hacen daño en área si recibimos daño hay probabilidades de que subamos la evasión y mientras más alta sea la evasión más duro vamos a pegar tenemos dos movimientos potenciadores de digamos dos pasivas potenciadoras de movimiento que realmente el factor nos da mucho 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 daño tenemos fíjense ese estallido pega durísimo tenemos no nos damos por vencido la casilla por acá con recupero punto de movimiento para poder seguir utilizando y subir la evasión de nuestro compis y además tenemos el movimiento compis crítico aumentado más uno que realizamos nuestro movimiento compis y ahí pues tuvimos este uno de probabilidad crítico y podemos pegar obviamente más fuerte me gusta muchísimo este tablero me parece que hace un daño precioso que cositas pudieran hacer bueno también pudieran de repente salir de ésta si no quieren darle crítico si ya van con un compi que de crítico pueden colocar ésta también que es no nos damos por vencido movimiento velocidad que aumenta la velocidad del usuario este básicamente más porque recuerden que este movimiento aumenta la velocidad esto sería para aumentarlo en dos puntos para mí así está genial ok veamos este segundo tablero este que desgraciadamente me acaba de cargar vamos a ver si lo logro rapidito por acá recargar como debe ser porque a mí me odia esto un poquito o vamos a ver también va a recargar el último tablero estos son inconvenientes técnicos que les voy a hacer una cosa si yo de verdad paro el vídeo me va a costar más digamos editarlo me va a tardar mucho más tiempo y va a quedar un poquito más pesado así que vamos a recargarlo aquí quedó el tablero listo perfecto este tenemos por acá otra variación donde utilizamos un poquito más el no el aguante ya digo el aguante para soportar en el campo por así decirlo este la durabilidad del compi tratamos de jugar un poco más con aumentar la salud con curarnos ya vamos a ver tenemos como estadísticas planas 20 de salud 5 de defensa 10 de ataque especial 5 defensa especial y 5 de velocidad le estamos dando esta vez 6 de poder a estallido llena barra de estallido le seguimos dando el movimiento potencia punto de salud más 5 que esté de acá arriba y acá le estamos dando recupera punto de movimiento a no nos damos por vencidos que si les quiero comentar seguimos teniendo el de movimiento compi críticos más 1 esto nos hace bastante independientes podemos subirnos nosotros mismos el crítico le damos crítico potente a nuestro compi que para mí es lo ideal darle crítico potente para que esté bien bien duro y le estamos dando dos pasivas geniales para digamos aumentar el tiempo en la batalla para que no caigamos tan fácil una de ellas esta primera amarilla está acá que se llama entrada robusta regenerativa si entra al combate con punto de salud al máximo es decir simplemente contra la batalla desde cero el usuario recuperará punto de salud de forma gradual y esto va bien porque recuerden lo que les digo si le bajan la salud a nuestro de producción pues el personaje va a empezar a pegar menos con su estallido si empezamos obviamente a curarnos y recuperamos la salud pues también sacamos más provecho de el movimiento la pasiva de potencia punto de salud más 5 es importante otra cosa que tenemos esta otra pasiva amarilla por acá que es remedio más 4 una vez por combate el pokemon recupera algunos puntos de salud en apuro llegamos a puro bajamos del 30 por ciento y nuestro personaje se mete básicamente una posición el mismo así que está bastante bien siempre intentando que el compi mantenga la salud al máximo porque eso es lo que nos importa porque nuestras pasivas tanto de nuestro movimiento estallido como de el tablero como tal nos lo exigen realmente necesitamos tener la salud lo más alto que podamos por acá también me di cuenta que me cargó y me cargó así que déme un segundito que tengo que recargarlo porque cuando se refresca la página me borra esto así que no importa por acá tenemos ya va a recargar rápidamente disculpen las los problemas técnicos y aquí estamos porque este tablero es el climático ya van a ver cómo vamos seguimos utilizando el puntos en la potencia del punto de salud ya vamos a ver 20 de salud 5 defensa 10 de ataque especial 5 defensa especial y 10 de velocidad es lo que agregamos con las pasivas de este o digamos con las casillas planas le vamos a dar también 6 de poder a nuestro estallido recupera o llena barras a estallido y 5 perdón potencia punto de salud más 5 que está de acá arriba esto para lo mismo tener más potencia cuanto más alto tengamos la salud y vamos a seguir pegando muy fuerte es una pasiva potenciadora le damos recupera puntos de movimiento a nuestro este no nos damos por vencido porque recuerden que este es como nuestra posición nuestra forma de subir nuestra salud y mantenerla arriba pero por otro lado estamos dando 12 de poder a la llamarada realmente perdón al lanzallamas porque estamos tratando de llegar a dos pasivas que van con el clima una de ellas es sol curativo que recuerden que nos van a estar recuperando puntos de salud después de cada acción cada vez mientras estemos en el sol esto va a generar por ejemplo ahorita mismo con meganium que va brutal y también va súper genial con el rápidas por ejemplo también tenemos la pasiva potencia solar más 2 aquí estamos agregando un 20% de digamos poder más con el día soleado le estamos dando potencia con puntos de salud acá arriba con esta pasiva y potencias con el sol aquí abajo en los dos casos realmente está ganando muchísimo daño así que me parece que está genial con el día soleado le podemos sacar provecho aparte que nos podemos curar siempre lo importante piense que todos los tableros tratamos de curar a nuestro compi en este que está por acá tenemos más para curarnos todavía y en este que está por acá también nos podemos curar obviamente en menor medida porque recuerden que más dependemos de digamos el movimiento de entrenador para curarnos pero bueno podemos recuperar este movimiento entrenador pero le estamos dando también el daño extra de la evasión son súper geniales los tres tableros realmente me parece que depende de la manera de jugar de cada quien irse más 6 obviamente irse con el remedio y estas cositas y un poquito más salvaje es ir con lo de la evasión también impulsora porque realmente hace mucho ok disculpen los inconvenientes del vídeo pero es que a veces pasa esto que mientras estoy en esto pues se recarga un poquito voy a aprovechar para saludar a las personas que comentaron el vídeo pasado que fue probando el tablero de lira solar estuvo bastante genial me parece que es un tablero que está muy muy bien y saludaré a yo siempre force al dar dinero ayudan a daniel palacio a héctor salazar ayer en youtube arles santana emilión carlos josué yepes emmanuel bedoya ya conozcan y bueno muchísimas gracias como siempre por saludar ya llegamos a 2300 suscriptores muchas gracias les invito a suscribirse si no se han suscrito y les gusta el contenido por ahí vamos a estar trayendo también el tablero de ferrari gator y suscríbanse y díganme en mis redes sociales tiene facebook instagram god y master todas ellas y únanse a la comunidad de disco y cada vez va creciendo más y más me despido de esto es god y master su canal de poco más de sí chau chau